Existe una preocupación de todos los sectores animalistas, la gente que está angustiada por ver que la política de protección de los derechos de los animales no se implementa. Finalmente hay un descuido y hay que reconocer que las instituciones oficiales han sido, o hemos sido, negligentes hasta este momento en materia de fortalecimiento de esa infraestructura y de consolidación de un esquema de operación que permita que los animales en condición de abandono reciban un trato digno. ¿Cómo va a trabajar en ese sentido su administración? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es comenzar por recuperar toda una serie de materiales que están allá más dispuestos. Yo creo que de aquí lo que sale es la necesidad de una brigada urgente de recuperación del COSO. Ahí está, digamos, la voluntad de trabajo de las clínicas veterinarias, de los establecimientos educativos que ofrecen formación también en medicina veterinaria, los colegios, las ONGs, comerciantes que se han mostrado completamente dispuestos a ayudar. Entonces la administración lo que va a hacer es canalizar ese esfuerzo y comenzar a tratar de conectar rápidamente las ganas de ayudar de tanta gente para poner el COSO al día y fijar una política de largo plazo para el manejo de esa infraestructura. Alcalde, una preguntita. Finalmente el tema es económico. ¿Cómo vamos a hacer para poder dinamizar la parte económica y darle finalidad o más bien entrar en un complejo realmente como es la operación del COSO municipal? Pues mire, aquí hay varias cosas que quedaron en el ambiente. Primero, una, buscar aliados comerciales. Hay gente que está dispuesta incluso a cobrar algunos costos mínimos adicionales en restaurantes, en supermercados para aportarle al COSO municipal. Segundo, la implementación del código de policía, todo lo que se pueda derivar del recaudo de recursos por la aplicación de comparendos ambientales. Y tercero, bueno, una política también de apoyo mutuo entre las entidades que tienen por vocación atender animales en tiendas y clínicas veterinarias, facultades de medicina veterinaria, que si nos ayudan con la mano de obra calificada y nosotros ponemos los insumos y ahí está la infraestructura, pues no necesitamos más. Esto es voluntad, básicamente. Alcalde, aparte de esto, ¿qué resultados deja la reunión con los comunales? Hoy tuvimos reuniones con tres comunidades, vinieron voceros de la comunidad del Corregimiento del Morro a plantearnos su intención de sacar adelante tres proyectos productivos de suma importancia en materia agropecuaria, en materia turística y también en temas de servicios públicos. Nosotros atendimos también a la comunidad de La Chaparrera, que está preocupada por el sacrificio de ganado. Tienen en este momento una restricción que hace que se encarezca mucho los productos cárnicos, tanto de ganado porcino como bovino, en fin. Es una problemática puntual. El miércoles hay una reunión a las dos de la tarde en La Chaparrera para ver cómo podemos resolver la situación. Y hacia el mediodía nos reunimos con líderes de la Comuna 6, lo que hoy ya podemos denominar Comuna 6. Estuvieron cerca de 35 voceros de estas comunidades, trajeron un plan de trabajo muy concreto con obras importantes, planteamientos importantes para mejorar las condiciones de seguridad del sector, planteamientos sobre el megacolegio, la necesidad de habilitar 11 aulas más para atender toda la demanda que hay en ese sector en materia educativa, la necesidad igualmente de contar con un escenario deportivo dentro de las instalaciones del megacolegio, igualmente la urgencia de que se consolide todo el proyecto de construcción de la avenida Carrera Primera para resolver ahí un problema de embotellamiento, un problema de socavación del caño Usíbar, ahí a la altura del puente, sobre la calle 40 en el caño, que puede poner en riesgo esa infraestructura, en fin, venían muy organizados, con planteamientos claros, nos permitimos, digamos, que nos fijamos un término de una semana para volvernos a reunir y empezar a gestionar los recursos y poner a andar esas iniciativas. Gracias.